Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una caja de frutas, así que si quieres verlo no te pierdas este vídeo. Para este trabajo vamos a reciclar una caja de frutas que tiene una estructura bastante dura, lo cual nos puede venir muy bien para usarla de almacenaje. Eso sí, tiene bastantes agujeritos, así que los vamos a tapar con cartapesta. Esta técnica consiste en ir pegando trozos de papel de periódico, de revistas, papel de servilletas con cola blanca diluida con agua. La cola blanca se diluye al 50% con agua, es decir, la misma cantidad que pongas de cola pones de agua y lo remueves muy bien. Y con esta mezcla vamos pegando los trozos de revistas o de papel de periódico sobre la superficie que estemos trabajando. En este caso serán los agujeros que tiene esta caja. El siguiente paso será pintar toda la caja con gesso. El gesso es una imprimación acrílica que iguala toda la superficie y además la prepara para que podamos utilizar cualquier tipo de pintura sobre ella. Como veis he recubierto toda la caja con papel de periódico con la técnica de cartapesta. Así he quitado todas las uniones e imperfecciones que tenía la caja por dentro, dejándolo todo lo más liso posible. O como dicen en muchos países, dejando todo el interior prolijo. Ya se ha secado el gesso y ahora vamos a pintar la caja con la pintura Chalky Finish o pintura a la tiza en color siempre. He cogido este color blanco porque me gusta mucho la combinación que hace con el azul de la servilleta de mosaico que voy a utilizar. Como hemos aplicado gesso, también puedes utilizar pintura acrílica de color blanco o del color que más te guste. Voy a utilizar esta servilleta de mosaico que compré en Dipinto de Blue y la voy a recortar cuadrito por cuadrito. También le quitaré las dos capas blancas de detrás. Voy a empezar a hacer el decoupage en el interior de la caja. Como veis, esta caja no tiene ángulo recto en la esquina, por lo tanto le cortaré un trocito a la servilleta para que se ajuste bien a la esquina de la caja. Como pegamento para el decoupage voy a utilizar el barniz mate de Decoart. Aplico el pegamento por encima de la servilleta con un pincel ancho y plano, empezando por la esquina de la caja y dando pinceladas laterales. Eso sí, muy despacio intentando no hacer arrugas ni burbujas. Si es preciso, ayúdate de la mano izquierda para ir estirando la servilleta. Y así, poco a poco, voy colocando los cuadros de los azulejos en el fondo de la caja hasta cubrirla completamente. Intentaremos calcular la distancia entre azulejos para no tener que cortar ninguno. Es decir, poner los 6 azulejos completos. Aunque tengamos que dejar una distancia un poco más grande entre uno y otro. ¡Suscríbete al canal! También voy a cubrir con los azulejos de servilleta todo el lateral de la caja. Y los pegamos de la misma forma que hemos pegado los del interior de la caja. La única diferencia es que los voy a pegar uno a continuación del otro. No voy a dejar ninguna separación entre ellos. Ya se ha secado el decoupage. Y ahora, para quitar los trocitos de papel de servilleta que hayan quedado por la parte de abajo, los voy a eliminar con una lima de uñas. El siguiente paso va a ser pintar toda la caja con barniz. Yo voy a utilizar un barniz muy brillante que es el barniz Hide Gloss Dura Clear de DecoArt. El utilizar este tipo de barniz tan brillante es para que le dé un aspecto de azulejo a lo que es la servilleta. Voy a decorar la caja con este lazo que es un color similar a la gama de azules de la servilleta. Voy a dibujar una línea por encima del decoupage con esta cinta y la voy a pegar con silicona caliente. Voy a hacer lo mismo en la parte de dentro. A la misma altura que he puesto la cinta que está en la parte exterior, voy a pegar la cinta en la parte interior de la caja. Y para terminar con la decoración voy a añadir unos lacitos en la esquina de la caja. Los voy a pegar también con silicona caliente. Ya tenemos nuestro trabajo terminado. Espero que te haya gustado. Si es así, dame un like, suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Y no olvides seguirme por las redes sociales. En Instagram puedes encontrarme como elrincóndeangela11. Sígueme y etiquétame para que pueda ver tus trabajos. Y ya me despido. Un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!